¡Espectáculo de magia eterna! ¡Wow! ¿Eh? ¿Te gusta la magia? Pues claro, Gwen. Mira, te enseñaré a mi mago favorito. ¡Oh! ¡Ilusiones! Ven, eso no es magia. Sí que lo es. Es la mejor magia que hay. ¡Oh! ¡Oh! Que eso no es magia. Él sí que es un maestro de la magia. Derek Payne. Ese tiburón lleva semanas sin comer y ahora tiene un hambre voraz. Señor, dígame cuál es su carta. Eh, el as de diamantes. Mire hacia arriba. Colgado sobre el tanque de agua. He memorizado su carta. Porque yo tengo su carta. Pero... ¿Cómo? Mire debajo de usted. ¡Magia! Pero parece que ahora he perdido su carta. Dígame, ¿dónde estará? ¡La tiene el tiburón! ¿Seguro? ¡Mírela! ¡Es mi carta! ¡Magia! Eso no es magia, son solo trucos. El doctor raro sabe hacer magia de verdad. El doctor raro hace magia para niños. Siento decepcionaros, chicos, pero todos los magos emplean trucos. Yo lo aprendí a la fuerza cuando me presenté voluntario para que el famoso mago Robert Silversnake me hiciera desaparecer. ¡Cuéntanos una historia sobre el mago Silversnake! ¡Mejor en otro momento! ¡Ahhh! ¡Abuelo! 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 ¡Llévanos al espectáculo de magia eterna! ¡Por favor! Yo quería ir a probar el chili más picante del mundo, pero la magia me parece menos peligrosa. ¡Madre mía! ¡Mira qué montón de gente! ¡Un espectáculo digno de ver! ¡Ah! Tan digno que se han quedado todos de piedra. Ya, será porque han alucinado con la magia. ¡Chicos, no juzguéis un libro por su portada! ¡Hola! ¿Cómo están? Vaya, desde luego son poco habladores. No estarán acostumbrados a la gente de fuera. ¡Paso de la gente! ¡Hora de la magia! ¡Allá vamos! ¡Oh! Si me disculpan, tenemos que entrar ya. Que pasen una buena tarde junto a su precioso bebé. ¡Adiós, pequeño! Tienen un bebé muy guapo. ¡Eh, chicos, esperadme! Venga ya. Esta es la entrada más cutre que he visto en mi vida. ¡Qué decepción! El cuadro más raro. Está señalando hacia arriba. Vaya, si es una espiral. He visto espirales como esa un millón de veces. ¡Cortinas! ¿Cómo es posible? ¡Esto es una pasada! ¿Cómo lo hace? Aquí no hay nadie más. Esto no es magia. Solo ha puesto unas cortinas viejas. ¡Ah! ¡Pero déjame en paz! ¿A dónde conducirá esto? ¡Uh! Me parece que estoy agarrando a alguien. Está muy flacucho. Sea quien sea, seguro que tiene hambre. Tienes que comer más. ¡Chicos! ¡Tenéis que ver esto! Ven, dime qué hay ahí dentro. ¡Ah! ¡Pero qué rayos!